Muy bien. Bueno, muy buenos días a las personas que estamos en este lado del continente. Buenas tardes a las personas que están en Europa y agradecemos muchísimo su presencia. Esta es una charla más del ciclo que hemos hecho de transformar organizaciones. Esta vez el tema que hemos tomado lo hemos denominado reinventar la educación, la emergencia de nuevos modelos. La idea es, hemos invitado a varias personas, personas maravillosas, ya ustedes verán, personas apasionadas por la educación que han hecho, que están haciendo cosas estupendas en sus respectivos países, tanto en Barcelona, en Cataluña, como en Uruguay y en Chile. Entonces, vamos a hacer el formato de la charla, como ya es una tradición. Haremos una brevísima presentación de cada uno de ellos. Luego les plantearé como el tema, el tema sobre el cual vamos a abordar. Y dejo el espacio abierto durante más o menos media hora para que tengamos oportunidad de charlar libremente, ¿no? De que vayamos participando de manera libre. No voy a ser moderador de dar roles ni nada, simplemente vamos a charlar de lo que vaya saliendo, de lo que nos contagie, diríamos, las participaciones de cada uno de nuestros compañeros. Después de media hora, abrimos los micrófonos para que tengan oportunidad de hacer directamente sus preguntas. Y desde luego que desde ahora está abierto el chat para que las inquietudes, las reflexiones, las joyas que vamos obteniendo de la charla, las puedan dejar en el chat. Pues sin más, les agradezco muchísimo su participación, su presencia. Y ahora les pediría a nuestros invitados, si empezamos a mi derecha con Silvia, que nos haga favor de hacer una breve presentación. Nada más para que el público tenga oportunidad de saber quiénes son. Adelante Silvia, por favor. Vale, primero de todo, muchas gracias a la organización por invitarnos en esta conversación para poder compartir, de parte de todo el equipo del Plantea. Y voy a ello. Buenos días y buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo y oyendo. El Plantea somos un proyecto educativo para la etapa de secundaria, adolescentes entre 12 y 16 años, que estamos situados en Cataluña. Este ha sido el cuarto curso y nace desde la inquietud de un grupo de familias por querer que sus hijos e hijas no vayan a lo que sería el Instituto... ¿Quieres oírla? ¿Les tocaba? ¿Me oís bien? Sí, ahora sí. Vale. Y a la vez, un grupo de educadores que sí quería, ya tenía en mente, previamente y con investigación, el crear un tipo de metodología acorde a todo eso que sentía que quería que fuera la educación. Se juntan estas personas educadoras conjuntamente con las familias y crean un proyecto. Para que os imaginéis, el primer año eran seis alumnos. Ahora, poco a poco va creciendo y este año hemos estado en 17 jóvenes. ¿Vale? Ha sido el cuarto curso. El plan T, estamos en un entorno rural y nuestro día a día se basa en escuchar las peticiones de los jóvenes y a la vez ofrecer diferentes posibilidades educativas que no... No... ¿Cómo os lo explico? Que de alguna manera... Es que intento hacerlo rápido, ¿eh? Que de alguna manera den muchas posibilidades a escoger para probar muchas experiencias y ahí ir practicando qué es lo que a mí me mueve y a mí me motiva. A partir de allí ir cada vez, ¿no? Desenvolupando cada joven lo que le gusta, le llama y siempre desde la escucha. Nuestro proyecto es asambleario. Es asambleario desde lo que es la organización hasta el día a día y la convivencia con los jóvenes. Y todo lo que está vivo vamos encontrándonos para poder resolver y adaptarnos a lo que necesite el grupo. Por tanto, cada día abrimos con un espacio que se llama círculo. Este círculo no solo es recordar lo que será el día de hoy, sino todas las informaciones que está vivo, que está pasando en el mundo, ¿no? Un espacio de conversación, también comenzando mucho el espíritu crítico. Y después cerramos el día también con un círculo para revisar cómo nos ha ido, qué hemos sentido. También queremos conectar mucho con lo que nos moda cada uno dentro nuestro. Y estoy intentando ser muy rápida porque hay otros proyectos que queremos compartir, ¿no? No sé si Marc tiene ganas de sumar a alguna cosa. En todo caso, que no lo he nombrado, lo que sí que quería remarcar es que la base pedagógica no es una concreta como en otros proyectos que sé que hay, sino que venimos educadores de diferentes recorridos, de educación viva y alternativa, o dentro de lo que sería la arreglada. Y conjuntamente creamos lo que nos gusta definir como pedagogía. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Marc, si quieres hacer tu presentación, por favor. No voy a añadir mucho más, pues Silvia ha hecho una presentación y un resumen que define mucho el plan T. Igual simplemente añadiría que desde hace un tiempo estamos muy comprometidos en adquirir herramientas de la CNV, la comunicación no violenta, como lenguaje a través del cual el equipo de acompañantes, y también con los y las jóvenes del grupo, intentamos comunicarnos y establecer conexiones. Es ahora mismo igual uno de los proyectos o de los objetivos del plan T. Perfecto. Muy bien. Vamos a tener la oportunidad de ir profundizando un poco más. Entonces, muchísimas gracias a Silvia y a Marc. Le pediría a Estefan si se quiere presentar, presentarnos su proyecto, brevemente su escuela. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer la invitación al espacio. Gracias, Cristian, Marcial. La verdad que generar instancias como esta, como decíamos recién, suman un montón. Bueno, mi nombre es Estefan, soy miembro del proyecto Camino al Sol. Es un proyecto educativo de inicial y primaria, o sea, desde preescolar hasta que los niños tienen 12 años. Este, que iniciamos hace, sí, este es el quinto año, impulsado básicamente por, impulsado y gestionado por familias y educadores. De alguna forma, hace unos seis años empezamos a encontrarnos personas que sentíamos que había que hacer algo diferente con la educación. Quizás, quizás, más adelante podemos profundizar un poco más en eso y empezamos como a investigar y animarnos de alguna forma, ¿no? Animarnos a lanzar a esto que al principio parecía como muy loco, que era crear una escuela, salvo las educadoras, ninguna de las familias que estábamos veníamos de áreas de la educación. Y, bueno, se empezó un lindo camino, que sigue siendo un camino de desafíos, pero principalmente con la convicción de que se está haciendo algo que es mucho más coherente con lo que los niños necesitan que lo que tenemos. Entonces, eso creo que es como la gran motivación, el gran motor que nos mueve, porque en realidad somos familias que nos involucramos de una manera bastante mayor con la educación, que es lo que estamos acostumbrados. Tuvimos que replantear un montón de cosas como, hasta la pregunta de para qué educamos, ¿no? Para qué queremos la educación de los niños. Y, bueno, eso realmente, soy alguien que, emprendedor, y que hemos, he estado en muchos proyectos anteriormente, pero siempre le digo, este proyecto de la educación y de crear una escuela ha sido, sin duda, el de mayor desafío y mayor aprendizaje. Así que, bueno, seguiremos compartiendo, pero un poco así como presentación. Una presentación maravillosa, Estefan. Muchísimas gracias. Por favor, Ignacio, si fueras tan amable de presentarte y presentarnos a tu escuela. Hola, ¿se escucha? Sí, claro. Gracias. Hola, mucho gusto a todos y todas. Les saludo desde acá, de Santiago de Chile. Un placer compartir junto a ustedes. Bien, al final de mi presentación les voy a decir las organizaciones a las cuales actualmente participo. Quisiera hacerles un relato breve para que conozcan en lo que he estado y que pueda dar ideas de ese trabajo. El año 2000 terminé mi formación, el año 99, la verdad, terminé mi formación como ingeniero eléctrico en una universidad en Santiago de Chile y trabajé un par de años como ingeniero eléctrico. Hasta que mi expareja, la madre de mis dos hijas mayores, me invitó a un seminario de preescolar de María Montessori porque ella quería poner un jardín de infantes. Ella es psicóloga educacional. Y en esa charla, la maestra presentó algo que llamó poderosamente mi atención en ese momento porque mostró el cubo del trinomio. Y la verdad es que durante buena parte de la conversación yo había estado pensando en otras cosas porque mi intención era conocer un poco de esto a propósito de que iba a apoyar el emprendimiento de mi expareja. Sin embargo, cuando ella menciona el cubo del trinomio, se encendieron mis alarmas y dije, ¡Va, qué raro! Esto lo acabo de ver en una prueba hace un año en ingeniería y cómo lo está presentando una maestra para un material de preescolar. Bueno, cuando termina esa presentación me di cuenta por primera vez lo que era realmente el cubo del trinomio. Ahí me di cuenta que no había entendido jamás qué es lo que era el cubo del trinomio. Había hecho no sé cuántas cosas con eso, ¿no? Había hecho cálculo uno, cálculo dos, y bueno, y todo lo que quizás ustedes pueden saber. Y desde ahí yo diría que comenzó un camino de sanación personal. Hasta ese momento yo había sido un buen alumno, había hecho lo que me habían pedido, respondí lo que me habían dicho, y estudié una carrera más o menos bien y llevaba un año trabajando. Pero por primera vez me di cuenta que alguien me mostraba algo con ese nivel de simpleza, algo que a mí resonaba, me gustaba, y con mucha honestidad, y como un regalo de saber, de conocimiento. La verdad es que eso a mí me quebró completamente. Lloré un par de horas y luego de esa historia al cabo de un tiempo empecé a buscar un colegio donde poder trabajar. Desde el año 2000 encontré un lugar y trabajo en educación desde aquella ocasión. A los pocos años estudié educación y mi tesis la fundamenté en poder llevar la pedagogía Montessori a los jóvenes grandes. El año 2004 realicé una tesis y para fundamentar aquella tesis estudié mucho biología para hacer el camino de la doctora Montessori y en eso me encontré con el doctor Maturana, con la biología del conocer. Y ese fundamento fue el que postulé en esta tesis y no abandoné más al doctor. Me formé con él después. Y durante 10 años trabajé en colegios muy grandes en Montessori, en Santiago de Chile, de 300, 400 alumnos, pero en todos me he dado cuenta que la parte secundaria vivía igual abrazada a un patrón cultural que no era el por el cual yo me había encantado en esto del modelo educativo. Así es que desarrollé una idea experimental de cómo poder llevar a los grandes los fundamentos de la libre elección y la autonomía. Y especialmente la autonomía como un fundamento de lo que realiza el doctor Maturana desde la autopoyesis. Y ese trabajo experimental me di cuenta era difícil de llevar a cabo porque los colegios trabajamos en la cultura patriarcal y en el 2010 pude abrir mi primer proyecto pedagógico experimental llamado Quillagua. Un proceso que terminó y ha pasado para mí como proceso experimental y con 5 años de trabajo con jóvenes grandes en un salón de 12 a 18 años en donde comparten heterogéneamente y pudimos llevar jóvenes egresados que siempre eligieron qué hacer. Nunca hubo una obligación desde los adultos. Lo que yo llamo en el fondo pude llevar a cabo lo que denomino una neocultura matrística al interior de un espacio social de compartires amorosos intergeneracional. Actualmente esa labor la estoy desarrollando en una escuela que se llama Jack Pello que abrimos ahora desde 2020 y a través de la Escuela Internacional de Bienestar Cultural que es un espacio en donde he podido o he querido llevar como todo el aprendizaje de estos 20 años para poder colaborar en lo que yo he encontrado la mayor dificultad de todas que es tratar de favorecer comprensión de este trabajo de transformación en las generaciones de transición que somos justamente nosotros los que estamos en este panel. Porque los niños y los jóvenes no son problemas ellos se adaptan muy bien a un espacio de libre elección y autonomía y de nuevas prácticas pero somos los adultos los que trabamos esa emergencia de ese sentir y de ese candor por aprender y explorar con nuestras expectativas y nuestras dificultades venidas de la cultura patriarcal en la cual todos habitamos. Eso, feliz de compartir y muy disponible para la conversación que vayamos teniendo. Gracias. Maravilloso, muchísimas gracias Ignacio. Bueno, ya nada más con esta pequeña ronda ya nos damos cuenta de la maravilla que tenemos enfrente, ¿no? O sea, realmente es muy difícil separar a las personas de sus obras, ¿no? Entonces, creo que ahora lo importante sería simplemente poner sobre la mesa, invitarlos a platicar sobre, ya nos dieron una pequeña prueba pero profundizar un poquito más cómo emergen, ¿no? Cómo emergen estos modelos. Creo que el tema fundamental sería cómo emergen, porque eso es maravilloso, ver cómo en diferentes países sin que se lo comuniquen, sin que se lo propongan, pero cada, en diferentes partes van surgiendo una nueva forma de organizar, una nueva forma de entender la educación y cuando nos sentamos y platicamos podemos empezar a, como hacer esas conexiones, ¿no? entonces el tema básicamente sería por ahí. Cómo emergen estos modelos y cómo estos modelos pudieran ayudar a hacer esta transición en la educación, sobre todo en la educación pública, porque a veces nos quedamos con la idea de que solamente es para escuelas alternativas, pero nos damos cuenta cómo poco a poco esto va permeando hacia la educación pública. Entonces, sin más, yo los dejaría para que platiquemos un poquito más de cómo emergen estos modelos y cómo estos modelos nos pudieran ir dando luz para esta reinvención de la educación. Entonces, pues, quien quiera empezar. No sé si les parece algo... Ah, bueno, dale Ignacio. Por favor. Dale, Estefan, dale, dale. Ok. El cómo emergen para mí es interesante y es algo que lo venimos viendo en muchos ejemplos. Nosotros fuimos muchos de salir a conocer otras iniciativas, tanto en Uruguay como en otras partes. Para nosotros fue fundamental eso y había algo común generalmente en todas las iniciativas que conocíamos y de las cuales nos inspiraban que era en algún momento un grupo de personas muchas veces eran padres o a veces eran educadores era como decían basta, hay algo que ya no puedo aceptar más. ¿No? Y nosotros traemos mucho esto de dejar de aceptar lo que sabemos que es inaceptable o que en algún momento nos damos cuenta que eso ya es inaceptable. A nosotros nos pasó como familia y de alguna forma fue movido por nuestros propios hijos. O sea, nuestra niña a los cuatro años, nuestra niña mayor, más allá de que nosotros ya veníamos en esto de empezar a buscar, habíamos visto el documental La educación prohibida que salió que salió en el 2012, yo creo que fue un documental que movió muchísimo a nosotros. Te deja eso como adentro de reflexión, pero puntualmente nosotros tuvimos un hito que nuestra niña a los cuatro años iba a un colegio lindo, el cual creíamos que quizás no era eso que nos imaginábamos o que podíamos ver como utopía, pero lo veíamos que estaba bien, pero a los cuatro años nos dijo no quiero ir más a la escuela de una forma muy firme, muy clara y nosotros siempre decimos lo que movió todo fue la capacidad que tuvo ella de poder ser muy clara en lo que le pasaba con la escuela. Entonces, ella nos decía no quiero ir porque me dicen todo lo que tengo que hacer, me dicen cómo tengo que hacer las cosas, nos hacen trabajar, trabajar, trabajar y jugamos muy poco, no jugamos nunca, decía ella. Eran cosas que de alguna manera me lo estaba diciendo, nos lo estaba diciendo a los cuatro años, pero nosotros sabíamos que la educación era así, o sea, estábamos de acuerdo con lo que nos estaba diciendo, lo que tuvo fue la capacidad de poder ponerlo en palabras en ese momento y ponernos a nosotros como familia en una situación de estar contra la espada de la pared, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con esto? ¿La escuchamos y nos hacemos cargo de todas las consecuencias que vienen si realmente la escuchamos lo que nos está diciendo? O hacemos lo que generalmente hacemos que es, bueno, vas a la escuela porque tenés que ir, porque así es, ¿no? Y yo creo que toda esa previa nuestra que era bueno, de conocer ya, de venir movilizados por esto nos hizo, más allá de ir de vuelta, lo estoy contando de una forma muy simple, pero a nivel familiar fue toda una discusión, nos planteábamos la típica si a los cuatro años deja la escuela que va a ser a los quince, ¿no? Son todos esos miedos que surgen, pero de los cuales te mueven, ¿no? Porque te mueven el piso y de alguna forma nos metimos en este en este camino que era, bueno, vamos a entender más la educación, vamos a entender los fundamentos de la educación, vamos a preguntarnos realmente ¿para qué la escuela? ¿Qué es lo que nosotros esperamos de la escuela? Y ahí habían respuestas que si mirábamos la educación tradicional eran muy incoherentes, ¿no? Porque ese ¿para qué? que para nosotros estaba muy claro, veíamos lo que teníamos como respuesta en la educación tradicional y era clarísimo y ahí empezamos todo un movimiento y ahí yo creo que puntualmente a la pregunta yo creo que viene desde los grupos de personas o emerge de los grupos de personas que empiezan a decir tiene que haber algo más hay algo más pero me meto en el camino de empezar a buscarlo porque ahí nos empezamos a reunir muchas personas con esta misma pregunta quizás al principio teníamos súper claro lo que no queríamos de la educación pero había que encontrar qué era lo que queríamos y ahí para eso teníamos eran familias que nos pusimos a investigar y ahí pasábamos Montessori Valdo Reyes Emilia la educación libre veíamos ejemplos de escuelas a veces sin una metodología en particular pero yo creo que emerge desde la propia necesidad y lo que nos están diciendo si estamos dispuestos a escucharlo lo que nos están diciendo los niños y los jóvenes de decir esto no va más o sea el gran problema y la gran crisis que nosotros hoy vemos o identificamos de la cual tanto hablamos de la educación no es más que los niños y jóvenes diciendo basta esto no no funciona más quizás funcionó en algún momento pero ya no bueno eso que comenta Estefan que me recuerda momentos que viví y que de alguna manera hemos vivido muchos de los que hemos estado en este caminar y recordaba por allá por el 2011 cuando partí el primer proyecto experimental y en ese momento estaba toda la sensación de estar muy solo ¿no? batallando con algo muy nuevo muy contracultural y efectivamente bueno tuve la feliz circunstancia de tener la visita de Germán Duin que estaba grabando justamente la educación prohibida y cuando ya la saca el 2012 bueno fue maravilloso vernos ahí yo siempre que me encuentro con él no dejo de agradecerle lo que hizo porque nos puso a todos en mirarnos y decir no estábamos solos de ahí en más he tenido la oportunidad de juntarme con muchos de los educadores en un encuentro que se llama Nuestra América el 2019 fue acá en Chile fuimos sedes hace cada dos años y el próximo año que iba a ser entre Argentina y Uruguay la sede va a ser virtual así que ahí espero que todos ustedes sepan porque al hacerlo virtual va a ser incluso más masivo y lo que yo he podido ir viendo durante estos años es que eso que parecían ser pequeñas gotitas o pequeñas burbujas finalmente hoy es un bullir o sea está pasando en todos lados y lo que quería comentar es porque tengo una esencia muy explicativa entonces mi ser explicativo me dice que la crisis hace rato no es una crisis educativa es una crisis cultural y fue esa la las preguntas que yo acudí a intentar resolver para poder comprenderme a mí mismo en este momento vital y el que hacer y en esa en esa crisis cultural lo que lo que yo siento es que efectivamente el patriarcado es lo que está en crisis fuertemente desde hace un buen rato y las muestras han venido por distintos lados porque ahora podemos estar hablando de esta experiencia educativa pero seguramente y quizás paralelamente se está dando un zoom con gente que está hablando en salud gente que está hablando en alimentación gente que está hablando en vivienda gente que está hablando en la organización de la empresa etcétera y hace un par de años yo me dediqué a ver a estudiar mucho cómo había sucedido el renacimiento volví ahí desde el candor nuevo que tengo para aprender de una manera más libre y me maravilló darme cuenta cómo fue ese proceso de transformaciones socioculturales en que claro la ciudad emerge y el feudo ya deja de ser atractivo porque da cuenta de un periodo que sí o sí iba a quedar en el pasado y la ciudad era el nuevo momento y las estructuras sociales culturales y conversaciones eran lo que estaba llamando a la gente muy probablemente había gente que estaba en el feudo no queriendo abandonarlo porque era el lugar seguro pero evidentemente la ciudad era el atractivo era lo que iba a venir y yo creo que hoy estamos en ese renacimiento también de un nuevo merger yo ahí me pongo la camiseta de una neocultura matrística a propósito de las culturas matrísticas que previas al pacarcao en donde antropólogos y bueno es la visión del doctor Maturana con Jimena todo el lenguaje lo que nos hace ser seres humanos estaría cobijado en esos miles de años en que los humanos humanas aprendimos a hacer lo que somos en colaboración en compañía en donde los objetos de encuentro eran circulares la cooperación era lo más importante y claro estos últimos mil años lo hemos vivido desde la emergencia de las civilizaciones en un control muy grande porque aprendimos a dominar la naturaleza y ese ego nos creció y pensamos que éramos superiores a todo y eso ya se encuentra en absoluta crisis porque la ciencia ahí vino a aportar una cuestión muy importante la ciencia en todas las dimensiones de nuestro pensamiento nos ha mostrado lo insignificante que somos somos insignificantes en términos macroscópicos somos insignificantes en términos microscópicos y somos insignificantes para este planeta tierra porque cuando cuando decimos vamos a salvar el planeta esa es parte de nuestro egocentrismo porque nosotros no salvamos a nadie no somos los encomendados a salvar el planeta con suerte vamos a poder salvar nuestra especie pero el planeta no depende de nosotros el planeta es mucho más que nosotros toda la energía universal es mucho más que nosotros entonces la ciencia nos vuelve a poner en ese lugar necesario que siempre durante muchos milenios los humanos tuvimos porque el erecto de un millón y tanto de evolución tuvo esa humildad el hábil y todos nuestros primos y todos nuestros hermanos que se extinguieron hace poco y nosotros los sapiens también tuvimos esa humildad durante muchos milenios pero la perdimos con el control con el ego inmenso del patriarcado pero en los últimos 200 años y especialmente en los últimos 100 nos han vuelto a poner en ese lugar de humildad porque la ciencia nos ha mostrado lo insignificante que somos y eso vuelve a conectar con la ancestralidad con todas las escuelas iniciáticas que siempre hablaron de eso porque el budismo habla de eso porque el tao habla de eso porque los aimaras hablan de eso porque los mapuches dentro de su convulsión también lo tienen súper claro entonces en mi perspectiva a lo que estamos asistiendo es a un derrumbe completo del patriarcado y la educación la escuela fundamentalmente en los últimos 150 años fue de las expresiones más significativas de la educación en el patriarcado porque la escuela enseña a dominar tus emociones enseña a callarte enseña a no tener curiosidad te enseña a domesticar te enseña a sobre obediente porque todo lo que tiene que ver con el contenido es solo una excusa porque no hay peor lugar para aprender matemáticas ciencia lenguaje que la escuela todo eso se aprende mucho mejor fuera de ella ¿qué es lo que aprendemos en la escuela que tuvimos durante todo este tiempo? esencialmente a dominarnos a ser dominados y a dominar eso es lo que se enseña en la escuela y por eso la escuela va a quedar tal como quedaron los feudos en el pasado como expresión de aquello quizás vamos a seguirle llamando durante los próximos 100 años escuela a los lugares pero la escuela que denominaremos 50 años más va a ser necesariamente un lugar absolutamente distinto si hay algo valioso que ha entregado este COVID es mostrarnos cuál grandioso y cuál potente podemos ser los humanos para crear nuevas formas de comunicarnos de hablarnos y de entendernos y la colaboración ha emergido de una manera maravillosa porque esencialmente los humanos y humanas tenemos eso en nuestra DNA entonces desde mi perspectiva a lo que estamos asistiendo es eso y lo que ha ido emergiendo lo que hace que estas pequeñas burbujitas que estaban en algún momento dispersas y ahora son un bullir es que todos y todas necesitamos en cualquier parte de este mundo globalizado patriarcal es más cultura de colaboración más cercania más amor para que emerjan efectivamente las nuevas generaciones en ese contexto esa es mi mi reflexión de la mente muchísimas gracias Silvia y Mark yo hago una una reflexión breve es la que me llega así comparto totalmente lo que los compañeros Estefan y Ignacio comentan pero quisiera también enfocar ese tema desde otro punto de vista yo entiendo que en los últimos 150 años se ha creado o ha habido o ha existido un sistema educativo creado o fundamentado para dar satisfacción a una necesidad social de producción y creo que esto ha entrado en contradicción en muchos casos con una necesidad individual de coherencia de coherencia con uno mismo con lo que hace con lo que siente con lo que es y seguramente el sistema educativo en su momento daba satisfacción a algo no debemos pensar que estaba equivocado pero igual no estaba viendo todo lo holístico del ser humano y se estaba olvidando de esta parte individual de coherencia con uno mismo con el ser yo creo que este tipo de proyectos como los tres que estamos hoy compartiendo nacen de un nacen de una necesidad de un grito ¿no? interno que dice escúchense a ustedes mismos ¿no? escúchense a uno mismo y creo que es en esta falta de satisfacción en la necesidad de cada persona de hacer algo que es coherente con su ser en la que empiezan a haber personas que dicen basta vamos a buscar un sistema educativo que sea coherente con lo que yo soy con lo que yo pienso con lo que yo siento creo que es algo que no es nuevo ya hace más de 100 años que había los primeros valientes creando escuelas alternativas por ejemplo podemos pensar en Alexander Lane que se hizo muy famoso con su Summerfield por ejemplo ¿no? o otros filósofos como Krishnamurti que lleva más de 50 o 60 años ¿no? de trayectoria o no él murió hace tiempo ya pero sus últimos años los dedicó a la educación también ¿no? y y creo que no es algo nuevo pero igual como Ignacio dice estamos ahora también en un tiempo de darle valor a esto ¿no? a esta parte de conciencia de coherencia y cada vez somos más los que nos estamos atreviendo a escuchar esto por encima de lo que la sociedad nos viene pidiendo desde o ha estado pidiendo en los últimos 150 años igual las necesidades han cambiado yo creo que es es un poco desde ahí donde emergen también estos proyectos ¿no? la necesidad a veces más que la valentía el no podemos más la necesidad de que alguien escuche esta llamada interna hasta aquí mi intervención igual Silvia gracias ¿quiere compartir una cosita? sí bueno gracias nos gustaría complementar la necesidad de encontrar en el aprendizaje en los procesos de aprendizaje lo que te llena la plenitud la felicidad desde la disciplina desde la motivación personal ¿no? y esto también es una cosa que nos vamos encontrando con jóvenes que no solo es el momento en que se se crea el plan sino con los que se van sumando y las que se van sumando diaria o sea año tras año ¿no? siguen siendo las mismas razones que estáis explicando y además como objetivo de las familias y de las jóvenes la búsqueda de la felicidad en el aprendizaje ¿no? entonces estamos muy aquí entonces en tu pregunta Marcial has preguntado cómo todo esto después podemos compartirlo con la educación pública ¿no? y aquí se nos suma un reto gigante por decirlo de alguna manera y a la vez la responsabilidad que también tenemos ¿no? de tener el privilegio de estar experimentando proyectos educativos en grupos muy reducidos con la gran oportunidad de tener ratios tan pequeños y a mí lo que se me ocurre decir es es teniendo muchísima comunicación y ir de la mano también con la educación pública apreciando cada uno de los pasos que dan que hay grandes educadoras dentro de la pública también y no dando la espalda sino conversando comunicándonos y viendo todos los puntos fuertes de todos los proyectos y mirar nuestros pequeños proyectos como laboratorios de los cuales pueden coger las experiencias que quieran para hacerlas llegar a la pública y ya está bien bueno tenemos vamos a vamos a abrir ahora la la los micrófonos para que tengan oportunidad de de hacer interacción las personas que nos están escuchando me parece que han planteado ustedes ya como las las bases cuáles son las constantes una necesidad de de escucha ¿no? o sea creo que aquí hay dos palabras que yo rescataría escucha y conciencia ¿no? como que la misma realidad nos está gritando y decimos ya no nos podemos seguir haciendo sordos a lo que está pasando y eso nos lleva a actuar diferente y todo esto va como en línea de de recuperar la coherencia de 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 respetarnos a lo que realmente somos y eso nos nos lleva a buscar caminos nuevos ¿no? Muy bien yo quiero dejar abierta la la posibilidad tenemos algunas preguntas en el chat pero me gustaría dejar para que las personas que quieran puedan puedan hacer preguntas la más les pido que sean breves para más personas así que adelante quizás me surge muy bien mientras pregunta sí sí iba a comentar por ahí María Victoria quiere María Victoria ¿quieres tomar la palabra? sí ¿me oyen bien? sí 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 bueno un saludo a todos les hablo desde Cuba desde el Caribe pues a mí me ha resultado muy interesante todo lo que han comentado yo no no he estudiado con profundidad estas corrientes de educación alternativa y en Cuba hasta donde yo sé tampoco hay ninguna práctica al respecto y de hecho y de hecho tampoco la educación hay división entre educación pública y privada no hay educación privada la única educación que hay es pues estatal digamos pública gratuita para en todos los niveles entonces me daba mucha curiosidad preguntarles cómo se incluyen las personas los niños incluso los adolescentes con otras capacidades dentro dentro de las metodologías pero a la vez también dentro de sus proyectos si se incluyen pues hablamos ya de niños sordos o mudos o ese tipo con diferentes capacidades digamos en general pues eso no sé si voy en nuestra parte digamos o cómo lo hacemos somos una escuela muy chiquita empezamos con cuatro niños hoy son 36 y en realidad nos vamos adaptando a la a la circunstancia y en realidad vamos creando la escuela que ese grupo va necesitando en nuestro caso por ejemplo tenemos algunos niños con necesidades particulares en algún caso autismo por ejemplo y en realidad cada cada niño que ingresó con estas necesidades especiales nos tuvimos que ir adaptando y lo que buscamos fue en conjunto con las familias porque esto es algo en nuestro caso eso es algo fundamental y es algo que lleva un tiempo hasta entenderlo no es que la escuela está de un lado y las familias están en otro sino que vamos co-creando educadores y familias entonces quien llega con una necesidad en particular también traemos o sea todos los niños tienen necesidades particulares hay algunos que quizás nos ponen desafíos mayores tanto a la familia a los educadores y a los niños mismos y de ahí vamos como co-creando esa solución bueno si se necesita algún asistente en particular buscamos la forma como lo hacemos hasta ahora hemos sido con cada caso que va llegando pero en realidad es parte como de la esencia del sistema educativo que es bueno buscar en la medida siempre lo posible hacer la educación adaptada para la particularidad de cada uno porque acá no existe de que todos aprendemos los mismos al mismo momento y de la misma manera eso no pasa para ningún niño entonces lo vamos viendo caso a caso pero bueno cada desafío nuevo es un movimiento en la escuela ¿podría complementar algo María Victoria respecto a lo que dice Estefan que es justamente lo que uno más puede observar como una de las cosas bonitas en estas experiencias de educación alternativa porque al cambiar el paradigma desde donde se mira lo que aparece es un emerger de una relación humana muy distinta y yo diría que de las cosas más bellas que a mí me han sucedido en estos 20 años es poder haber podido llegar a término con grupos de jóvenes lo comenté antes trabajé de 12 a 18 años con un grupo completo de 27 jóvenes y en esta experiencia de libre elección y autonomía yo diría que las cosas más bellas que me tocó vivir fue justamente el cómo termina desapareciendo todo aquello que desde el otro paradigma connotamos como estas situaciones de dificultad para mí fue muy maravilloso asistir yo mismo a ir desprendiéndome de esa continua necesidad de ir catalogando a los niños e irlo identificando por lo que les falta o por lo que les cuesta y en este grupo finalmente lo que termina apareciendo no es eso sino que es justamente lo otro nos identificamos por lo que somos buenos por lo que sí aportamos a la comunidad y ahí es donde hay una cuestión muy bonita en términos de el reconectar con lo que nos hizo a nosotros ser la especie que somos y cómo podemos volver a conectar con aquello porque desde la legitimidad de cada uno cada una en un lugar social aparece también un grupo social que es muy amoroso legitima a todos sus componentes individuales y para ponerlo en concreto yo te digo en el grupo donde yo trabajé Asperger Síndrome de Down entre otros y otras y una serie de niños jóvenes que tenían distintas cualidades por otros y otras de alguna manera ya bautizadas pero que al interés del grupo desaparecen porque por ejemplo una niña que me acompañó durante todos los años egresó el año pasado con Síndrome de Down a los 17 años siempre fue una más siempre fue una más porque el espacio acoge desde lo que tú eres mucho recuerdo a un niño que él no terminó con nosotros se fue a los 14 años pero un niño con algún desarrollo de mayor inmadurez con inmadurez y ese chico era conocido por todos como el experto en dinosaurios porque hacía unas plasticinas maravillosas y todos andaban detrás de él pidiéndole que le hicieran los dinosaurios y él fue uno de los pocos de hecho el único en todos estos años que ha hecho una exposición de dinosaurios en la escuela colocando era geológica tenía todo a escala era una cosa maravillosa pero era absolutamente claro que ese niño en otro contexto no iba a ser reconocido por sus habilidades manuales con la plasticina sino que iba a ser el niño que ya está siempre estigmatizado por lo que le faltaba yo diría que esta es una de las cosas más maravillosas cuando se cambia el paradigma y no estamos pensando en que yo quiero que seas como yo porque en el fondo la educación eso es lo que hace está el profesor de matemática y quiere que todos sean matemáticos el profe de lenguaje quiere que todos sean lingüistas el de arte quiere que todos sean artistas entonces todos los que no les gusta están mal entonces nosotros nos acostumbramos a entrar en un espacio educativo siempre en falta nunca respetados entonces por eso el tema de un paradigma educativo que se rompe y que es muy importante romperlo porque si hay un lugar donde lamentablemente se pasan a llevar todos los derechos fundamentales de la niñez esa es la escuela en ese tipo de lugar y lo hacemos lamentablemente muchos docentes y profesores con máximo cariño porque estamos lamentablemente pasando a llevar a los niños a las niñas desde el primer momento en que no los llamamos por su nombre en que no sabemos cómo están en que no sabemos qué les pasó en que no respetamos porque tienen llanto en que no respetamos que lo único que quieren es correr etcétera o un joven de 15 años que lo único que quiere es no sé hacer otra cosa que estar con un cuaderno porque también es posible entonces es ahí el asunto ¿no? Muchas gracias Ignacio Juan Guillermo Pérez de Índice Consultores en México quiere preguntar adelante Juan Juan Guillermo Sí, muchas gracias Marcial Perdón este primero no sé si aclarar más que preguntar pensar que lo alternativo lo alternativo no tiene que ver con con que sea extraño o raro me parece en lo que he escuchado es que más bien se va al origen a lo esencial es decir que se regresa a lo que es natural al modo más cercano más humano de proceder a un lugar donde no hay como fronteras y protocolos fijos entonces a mí la inquietud es que de repente cuando decimos alternativo incluso un comentario que recién apareció es pensar que lo alternativo es no formal ¿no? cuando es escolarizado por ejemplo entonces son modalidades en mi caso que estuve para el gobierno del estado haciendo un proyecto de educación para la vida creo que la dificultad de meter lo que tú preguntabas Marcial y que se preguntó también en foro la dificultad está en la implementación no en el diseño es decir porque tienes una estructura burocrática enorme y modos las expectativas de profesores del sindicato las expectativas de los papás que comúnmente la expectativa frena lo que estás acostumbrado a recibir entonces aquí más es la inquietud no tanto de cómo adopto los protocolos y las propuestas educativas que hoy nos presentan sino cómo genero cómo ellos lo hicieron cómo este asunto de la emergencia de cómo surge cómo soy capaz de sentir la realidad y reaccionar frente a ella yo pediría más bien ahí qué los hizo sensibles o qué les permitió a ustedes estar muy en contacto con una realidad que les habló y que a fin de cuentas no diseñas artificialmente algo que parece extraño novedoso o excéntrico sino que es muy humano muy cercano y muy propicio para que los procesos verdaderos se den es cómo está sensible y a qué hay que prestar atención esa es como mi inquietud personal para los ¿Quién voy? Sí, Estefan Sí yo creo que hoy hoy en día es simplemente hacernos ciertas preguntas o sea ¿qué esperamos de la educación? ¿qué es lo que qué es lo que queremos que la educación deje a nuestros niños a nuestros jóvenes? ¿no? cuando uno se hace esas preguntas hay muchas cosas que caen por su propio peso porque ahí es donde decís ¿de qué manera un sistema que no te da libertad que te dice qué son las cosas que son importantes y cuáles no? no importa lo que para vos sea importante o no que te dice que sos inteligente si sos bueno en matemática y en lengua pero hay otras inteligencias que no existen ¿de qué manera eso puede darte realmente las herramientas que necesitamos para este presente y este futuro que cada vez es más evidente que no son estas entonces yo creo que ahí hay un primero cuando nos empezamos a preguntar es como que queda claro de que hay un camino por recorrer después está el desafío que es recorrer ese camino en esto en esto también que comentabas y alguna de las preguntas nosotros cuando iniciamos este proyecto pusimos la formalidad y la burocracia debajo de lo que necesitaban los niños porque si no si lo hubiésemos puesto antes no sé si hoy tendríamos una escuela entonces fue una decisión de quienes estábamos y decir hoy tenemos este sistema y hoy necesitábamos poner por debajo esto ¿no? porque iniciamos una escuela que estaba fuera del sistema ¿no? empezamos un recorrido que era de aprendizaje de entender de de experimentar ¿no? de tener la posibilidad de equivocarnos y y aprender y mejorar y después de varios años llegamos de alguna forma a a empezar el 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 al menos acá eso nos hizo posible poder iniciar pero tiene que haber creo que de fondo una convicción muy muy grande de que lo que estás haciendo es importante que lo hagas porque si no si esto no es tan fuerte vas a encontrar millones de peros desde el entorno más cercano hasta la autoridad millones de peros recuerdo claramente la primera vez que fuimos a a la a la inspección departamental de educación acá nos dijeron que lo que que lo que queríamos hacer no se podía hacer ¿no? cuando en realidad nosotros teníamos un montón de ejemplos en Uruguay de que se habían hecho entonces si uno empieza a tomar como como válido todos los peros que 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 vamos a encontrar este es muy difícil entonces yo creo que ahí una de las claves y un poco lo que yo decía de conocer varias iniciativas eh tiene que ver esto de que hay una convicción muy fuerte de que esto hay que hacerlo y y lo otro empieza a perder este peso en realidad ¿no? Perfecto Muy bien Silvia quiere tomar la palabra Bueno quería destacar que volver al origen nosotros es un concepto que en muchos momentos usamos una frase que nombramos queremos transformar la educación para poner la vida en el centro y en el momento en que el concepto vida lo desarrollamos nos sale justamente todo lo contrario a lo que la sociedad pone como norma ¿no? Entonces aquí estamos rompiendo con el con el neoliberalismo más individualista haciendo comunidad buscando autosuficiencia buscando creatividad buscando aprender de la comunidad ¿no? y el conjunto de familias y grupo de jóvenes que justamente nos cuestionamos qué es para nosotros y nosotras vida en este sentido y allá estamos dándole vueltas para ponerla en el centro lo que queremos perfecto muy bien ¿alguien más quisiera tomar el micrófono? sí quizás para complementar lo dicho por los colegas las colegas y referir a lo que consultó o dice índices constructores no sé si seguro no es su nombre Guillermo Pérez Guillermo Pérez lo que comentó Guillermo quisiera contar que porque tú querías como saber esto de lo que nos pasó ¿no? cuál fue quizás esta fuerza motora y bueno yo algo conté de mi origen en el inicio de este momento pero quería conectarlo con algo que después me fue sucediendo y que yo diría que pudiera ser el motor para muchos educadores si es que aquí educadores o educadoras que hayan en el panel porque yo diría que no hay nada más bello que yo haya podido sentir durante este tiempo como es el poder estar en contacto con jóvenes y niños y niñas sin la expectativa del profe que lo mantuvo durante muchos años yo recuerdo perfectamente el momento en que empecé a sacarme aquello en las conversaciones con ella y ella sin la sin la sensación de que algo le tengo que enseñar y cuando tú te empiezas a sacar eso y vas reconociendo que eres uno más y que lo importante vendrá cuando él o ella quiera saber algo y te pregunte algo y de repente luego aparece aparece en esos momentos en que ellos y ellas te invitan a que seas parte de su caminar y te hacen una pregunta linda oye Nacho ¿de qué se trata esto? Nacho ¿cómo es esto? o enseñame qué rico porque en el fondo compartir es esencial a nuestra especie compartir cuestiones culturales es esencial a lo que nosotros hacemos y lo que hemos alcanzado como dominio explicativo en la ciencia en el arte y en todas las cosas que nosotros hacemos los humanos es maravilloso en todos los sentidos pero el problema que lo tengamos todo eso asociado al pasarlo mal a la tarea a la obligación es lo que necesitamos descartar y dejar a un lado eso no tiene nada que ver con la maravilla que es conocer aprender y compartir y cada vez que nos acercamos más a eso la vida se vuelve bastante más linda bastante más bella y el ejercicio de un espacio docente se vuelve maravilloso y esa es la invitación que en el fondo yo he hecho cuando escribí el libro Pedagogía al Bienestar que está hay una versión online que circula en el 2015 se editó en Argentina en el 2018 y el pdf yo lo puedo compartir se lo puedo hacer llegar a Cristian para que se lo compartan si ustedes lo desean cuento un poco de esa ahí cuento de esa invitación a que podamos transitar los docentes ya no desde hacer perdurar la necesidad de ir a un alumno a enseñarle lo que uno quiere sino que al contrario ir al encuentro de otra persona para conocerla y vivir la belleza de compartir juntos porque siempre cuando cuando nos encontramos dos o más humanos siempre compartimos cosas maravillosas y en eso lo que nos ha ido pasando también es que la tercera edad por ejemplo vuelve a tomar un valor importante porque ellos y ellas tienen mucho que compartir en todas las comunidades entonces en fin quería compartir esa parte porque yo diría que es un llamado fuerte que a mí en particular me ha hecho perseverar insistir y seguir queriendo estar en este camino ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante por favor Gracias me llamo Laila vivo en Saltillo, Coahuila y trabajo en una escuela que se llama Otli Instituto Otli ¿Podrían compartirnos cómo han estado viviendo en esta cuarentena el llegar a las familias con la escuela a distancia? ¿Cómo se comunican con ellas o cómo la familia se siente atendida por la escuela y siente que continúa ese nexo de aprendizaje conjunto? Gracias de antemano Bueno, si quieres ya que está ahí abierto lo comparto brevemente en el caso de nosotros ha sido una experiencia bien bonita porque nosotros desde el 23 de marzo establecimos la escuela online y dijimos vamos a vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo somos un espacio de acogida acompañamiento y no hay momento más importante que este para estar cerca de nuestros niños jóvenes y familias nosotros nos juntamos desde el 23 de marzo todos los días yo me junto todos los días una hora diaria con mi grupo de jóvenes posteriormente tenemos el otro grupo actualmente en el espacio que trabajo hay dos grupos uno de 7 a 12 y otro de 12 a 18 con el cual con el cual yo comparto más cotidianamente y bueno y de ahí hemos ido manteniendo parte de las dinámicas que tenemos en presencial que es que distintos días hay distintos colegas que van con conversaciones distintas y vamos algún día conversamos algo más centrado en lo macrocósmico vía etcétera arte y han ido apareciendo a través de eso cosas que nuevamente emergen desde sus propios intereses de hecho yo ahora antes de esta reunión estaba en un espacio pasé por allí porque uno de los jóvenes hizo un espacio de cocina le encanta cocinar entonces él que es el cocinero del grupo está enseñando a hacer guiosas para todos los que se quisieron inscribir entonces ahí estaba con su camarita y estaba online enseñando a hacer guiosas entonces ya dentro de la misma dinámica tenemos talleres que unos a otros se van dando le hemos dado la vuelta y nuestra visión ha sido bueno esto lo lo pasamos juntos nosotremos juntos y lo que sentimos de la familia es mucho agradecimiento porque esto nos ha permitido de alguna manera enfrentar con cosas claves que todos los organismos dicen que es importante tener rutina tener orden tener propósito tener actividad entonces en todo eso el espacio lo ha hecho yo creo que parte de que de que tengamos una asistencia récord porque todos los días llegan todos llegan a la hora y están todos muy rara vez no están es que es que juntamente como el propósito de nosotros no es andar detrás de ellos no somos el enemigo habitualmente en las escuelas profesores como del quién hay que andar arrancando aquí al contrario somos todos un grupo de amistad entonces queremos llegar ahí queremos estar ahí porque nos sentimos acogidos y en ese espacio hemos ido pasando parte de las cosas que hemos ido viviendo de hecho en este momento estamos viviendo un momento complejo porque hay una abuelita de uno de los jóvenes que falleció antes de ayer así que nos estamos acompañando en todo aquello muchas gracias bien vamos a vamos a hacer un alto ahora vamos a detener la grabación y nos quedamos en lo que llamamos esta sobremesa digital donde compartimos informalmente abiertamente nuestras dudas y comentarios entonces Cristian si te parece dejamos ahorita la cerramos la grabación ¿no?